Tras esta incertidumbre política que atraviesa el país, el cambio del dólar se estabilizó este martes y llegó a 3.92. En los últimos meses, el país se atravesó por una situación de fuerte inestabilidad en el crecimiento futuro del país. El tipo de cambio no fue ajeno a este contexto, mostrando volatilidad. El lunes, la venta de la moneda americana estaba en la mañana a 3.84, mientras que en la tarde subió a 3.91. Variaciones que se mantendrán en estos días tras la coyuntura. Se pagaba por acá 3.84 y se vendía 3.91, no había un precio exacto. ¿Y así venían gente a cambiar? Poco, poco, no ha habido mucho movimiento, por el miedo todo esto de las elecciones. Sin embargo, tras ir conociendo los resultados que arroja la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMP, este martes el dólar llegó a 3.92. Los campistas señalan que la venta ha disminuido y agregan que esta inestabilidad afecta considerablemente su negocio. Un poco más de estabilidad, pero todavía hasta saber cómo va el resultado de las elecciones. Pero ahorita todavía todo tranquilo. ¿Y la gente está comprando? Poco, poco, poco. Poco la gente está comprando. Para que el tipo de cambio regrese a la normalidad.